El alma nos juntó con solo un beso de testigo Cada latido prometió que ibas a estar Siempre conmigo Hoy todo cambió Y es que has seguido otro camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Y toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaré jamás Que mañana es para siempre Ellos existen Llenos As Llenos Her Gracias.